Tú que has entrado en este vídeo déjame darte la enhorabuena porque estás en un vídeo sinceramente te lo digo de verdad que es una maravilla porque hoy te voy a enseñar un programa que a tu Lenovo Legion GO, a tu Azure Rock Alive, a tu portátil o tu PC de sobremesa le va a venir estupendamente. Estoy hablando de un programa que va a duplicar o incluso triplicar los FPS del juego al que estés jugando. No me voy a enrollar, no te voy a decir si el vídeo te interesa porque estoy seguro que el vídeo te interesa, así que lo que vamos a hacer es irnos directamente al lío. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Ebeteta Gamer que sabes que es tu canal de videojuegos. Bueno, muy buenas, como digo, como he dicho en la introducción, os traigo un programa que sinceramente ha sido creado por una sola persona y este hombre directamente lo que ha hecho es magia, ¿vale? Estoy hablando del programa Lossless Scaling, un generador de fotograma que va a hacer que tú, en tu Lenovo Legion GO, en tu Azure Rock Alive, en tu portátil, en tu PC, cualquier ordenador que tenga Windows vas a duplicar o incluso triplicar los FPS que te esté dando ese juego. Esto está muy bien, por ejemplo, como he dicho, para los que tengamos la Azure Rock Alive o la Lenovo Legion GO, porque hay juegos que no rinden como deberían y a lo mejor un juego que te está dando 20 FPS, pues ahora con este programa vas a poderlo jugar sin ningún tipo de problema a 60 FPS que se juega estupendamente. El programa, como he dicho, se llama Lossless Scaling y para conseguirlo tenemos dos formas de conseguirlo. La primera es comprarlo a través de Steam que está muy baratito, vale 6 euros y pico y como digo es de una persona sola la que la ha hecho y esta persona ha hecho magia y yo creo que deberíamos de colaborar con él, comprar el juego oficialmente y bueno pues ayudar al desarrollador a demostrarle que lo que está haciendo pues lo queremos, vale. La otra forma evidentemente es descargártelo pirata de internet, no me pidas cómo conseguirlo, es muy sencillo, pones en Google descargar Lossless Scaling gratis y pues te van a salir para descargarlo, vale. Yo te aconsejo que te lo compres en Steam, yo me lo he comprado en Steam, 6 euros y pico no es dinero, vale, para lo que te va a ofrecer y para lo que te va a dar, pero, bueno, una vez te dejo que te vayas a Steam, te dejo que te lo compres, que te lo instales, instalarlo es súper sencillo, simplemente seguir, siguiente, 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 se va a instalar el juego y una vez que se instale, bueno, pues te voy a hablar cómo configurarlo correctamente, vale, si vas a jugar en tu Lenovo o en tu Asus Rock Alive y os voy a enseñar las pruebas en tres juegos y cómo funciona también, que también vale para emuladores, lo cual sabéis que a mí me encantan los emuladores y vas a poder jugar a juegos de PlayStation 2 a 144 FPS. Vamos a pasar a ver la configuración directamente en la Lenovo o Legion Go, así que vamos, salió. Bueno, pues estamos aquí en Lossless Scaling, vale, está la interfaz del programa, cuando vosotros lo instaléis y lo ejecutéis por primera vez, os saldrá así, vale, pero aquí, como veis, a mí me pone que está en modo administrador. Os recomiendo que lo pongáis en modo administrador porque el rendimiento del programa es mejor, vale, para ello os venís aquí arriba donde pone ajustes, le damos y aquí, como veis, bueno, pues nos pone iniciar como administrador. Lo ponemos activado, on, cerramos, cerramos el programa, volvéis a iniciarlo y ya os debe de salir así, vale, y aquí pondrá administrador porque ya está el programa en modo administrador. Como digo, si lo tenéis como administrador, el programa va y funciona así mejor, vale. Configuraciones importantes que tenéis que tener. Bueno, pues aquí en modo de escalado, como veis, pone relación de aspectos. Cuando iniciéis un juego, os recomiendo que lo pongáis en ventana sin borde, vale, para que el programa detecte que ustedes queréis usarlo en ese juego, vale. Si lo tenéis en juego en ventana sin borde, automáticamente cuando le deis a escalar ya a los cinco segundos en el juego saldrá el contador de FPS aquí a la izquierda, que quiere decir que el programa ya está ejecutándose, vale. Importante el juego a que queráis aplicarle este programa, que esté en modo ventana sin borde. Después de tipo de escalado, yo le tengo puesto LS1, a mí me va bien con este. Sharpness, bueno, pues podéis vosotros toquetear y ver con cuál os gusta más. Y después, importante, si vais a hacerlo tanto en la Lenovo Legion GO como en la Surroca Lite, yo estas dos opciones no las tenía activadas y no me iba bien. Una vez que las he activado, tanto el modo rendimiento como el performance aquí, el programa ya va estupendamente, vale. Generación de fotogramas, aquí el 2.1. Modo, tenemos tanto el X2 como el X3. El X2 es duplicar los FPS y el X3 es triplicarlo. Yo lo tengo ahora, por ejemplo, en el X3. Y aquí es importante también, bajamos estas opciones aquí, mostrar FPS, tenerlo activado, para que una vez que activemos el programa, aquí en la esquinita del juego, nos saldrán dos contadores. El contador de la izquierda es los FPS a los que va el juego, vale. Supongamos que va a 30, que yo te aconsejo también que los juegos le limiten los FPS a 30 o a 40, vale, para que tenga unos FPS más constantes y le cuesta al programa menos duplicar esos FPS, vale, o triplicarlo. Como digo, el primer número es a lo que va el juego en sí, vale. En este caso, supongamos que pondría 30, una barra y otro número. Como el primer número es 30, 30 por 3, el juego iría a 90 FPS. 30 sería lo que iría el juego por sí solo y a 90 es a lo que está haciendo que vaya este programa. 90 FPS es una barbaridad, vale. Yo he llegado, bueno, ahora vamos a ver unas pruebas en juego, vale. Pero este juego es una maravilla porque es que es una pasada. Y lo bueno que tiene, aparte de duplicar o triplicar los FPS que nos dan los juegos, ¿no? El rendimiento, tanto en la Lenovo Legion Go como en Azure Rock Alive, se ve reducido. La máquina no está tan forzada, por lo tanto, no se calienta tanto y podemos trabajar con TDP más bajo, lo que hace también que la batería, por ejemplo, nos dure un poquito más. Por lo tanto, por 6 euros y pico que vale el programa, vas a tener más batería, mejor rendimiento, mucho más FPS. Por lo tanto, cuando decía al principio del vídeo que este es una maravilla, es porque creo sinceramente que es una maravilla. Ahora os enseñaré las 2-3 pruebas que he hecho incluso en algunos emuladores. Creo que no se me olvida nada más. Como veis, una interfaz sencillita. Yo lo que hago es iniciar el juego que sea. Una vez que lo tengo iniciado, bueno, pues dejo el programa este, lo inicio también. Una vez que ya lo tengo iniciado, le doy al programita, teniéndolo el juego en modo ventana sin borde, yo le daría aquí a escalar. Hace un conteo regresivo de 5 segundos, vuelves al juego y a los 5 segundos te aparecerán ya aquí los dos contadores, ¿vale? El programa es una maravilla, os lo recomiendo de verdad, por eso os lo traigo. Pero como mejor lo vais a ver, es mostrando rendimiento en algunos juegos. Así que vamos a ver el rendimiento en juegos. Bueno, como veis, la primera prueba es aquí en el Alan Wake 2, que yo lo tenía comprado desde diciembre y no me lo había pasado porque a 20-22 FPS no se jugaba bien. Con este programa ahora, como podéis comprobar, el juego va a unos 20-21-22 FPS, pero te lo doblas, te lo triplica, perdón, a 60-61-59. Que a esa ya si el juego es bastante jugable. Como veis, puede ser que al mover rápidamente la cámara, como veis, le salen unos artefactos alrededor del personaje. Esto es un... para que lo sepas que puede ser que te salgan artefactos alrededor de la cabeza, sobre todo del personaje, pero bueno, jugar este juego así a 60 FPS con este programa es una maravilla. Indicaros también que yo no lo aconsejo jugar para juegos competitivos online, ya que tiene un poquito de lag, ¿vale? Para juegos con historias no vas a tener problemas, como estás viendo, pero para juegos con competitivos online ahí sí que no te lo recomiendo. Pero el juego, como estáis viendo, ahora mismo 17 FPS, unos 50 y algo FPS que genera el programa, así sí se puede jugar y es una maravilla. Otra pequeña prueba en el Detroit Became Human, que como veis, pues me va a 20-21 FPS y así el juego es jugable, pero no es totalmente disfrutable. Como veis ya, con el Lordless Scaling activado, superamos los 50 FPS, lo cual lo hace el juego muchísimo más fluido y más jugable. Volvemos a tener el problema de los artefactos, pero cuando llevas un rato jugando, si no le echas cuenta, sinceramente no lo notas. Y este juego, jugarlo a 17 FPS como estaría ahora, 18-20, a jugarlo a 51-60, la verdad que hay diferencia y es muchísimo mejor jugarlo así. Si el programa lo ejecutamos en un juego que no sea tan demandante como los dos anteriores, como es el caso de este Dishonored, veis que los FPS se disparan hasta los 144, que es lo máximo que da la pantalla de la Lenovo Legion Go. Jugar a este juego a 144 Hz es una gozada y al ser en primera persona, al mover la cámara, no notamos los artefactos como si lo hemos notado en los dos juegos anteriores. Pero no solamente vais a poder usar el programa con vuestro juego de Windows, sino que también lo vais a poder usar en emuladores, como en este caso, aquí emulando FPS 2, y tenemos una tasa de refresco de 140 FPS. En Wii más de lo mismo con el Super Mario Galaxy 2, también tenemos una tasa de refresco de 144 FPS. Y en PlayStation 2, con este God of War, pues la tasa de refresco también se dispara hasta los 144 FPS. Como veis, no solamente os va a duplicar o triplicar los FPS en vuestro juego de Steam de ordenador, sino que también si tenéis emuladores, pues veis que vais a poderlo jugar con una tasa de refresco altísima. Como he dicho al principio, me parece una maravilla este juego, que está a un precio que es una ganga, y que, bueno, pues si tienes una Lenovo Legion Go o una Asu Rockalike, creo que es compra obligada. Espero que os haya gustado el vídeo. Siempre que encuentro algo que creo que es interesante, os lo traigo aquí al canal. Si es así, os agradecería que me dejarais un fuerte like, que os suscribáis si no lo estáis, que activéis la campanita y que compartáis en vuestras redes sociales. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os compréis el programa, que me veáis en el siguiente vídeo y ¡un saludo gamers! ¡Suscríbete al canal!